Y desde ya, desde ya, a partir de este momento, escucha, escucha, aquí sé, Disco Móvil, Disco Móvil, a cargo de, a cargo de, DJ Jefferson Gómez, DJ Jefferson Gómez. Que va a caer seguro que va a mojar, que va a caer seguro que va a mojar, que va a caer seguro que va a mojar. De Maturín, Estado de Monaco. Quince, Disco Móvil. Tengo, se los tengo, vivirte hoy en otros brazos, siento, rana, siento, acariciarte en mi regazo. Ay, amor, me estás jugando con mi sentimiento, ven a mí, no puedo armarte solo el pensamiento. Quince, Disco Móvil. Aún en los momentos en que pienso en tu tío, no puedo dejarte extrañar tu piel, tus besos, aquellas noches maravillosas, y ya no sé qué más hacer por ti, por este sueño de amor. Quisiera saber, quisiera saber, qué pasó en tu corazón, dime si en ti ya no estoy, no siento más tu calor. Extraño en mi piel, tu boca llena de miel, que mi pasión despertó, esa que mi alma embriagó. Sueño de amor, me he envuelto en luna y tensión, me hizo sentir ilusión, y ya no está junto a mí. Sueños maravillosos, aún no comprendo, por qué no estás viendo. Wictor, dueño absoluto de toda esta maquinaria. Quince, Disco Móvil. Quince, Disco Móvil. Noche sin ti, ya no me deja soñar, no sé si puedo lograr, olvidar. Meles Mix, tu página minitequera. Producciones Melena, la supertienda musical. Te perdí, ya no estoy más junto a ti, ya no extraño en mi piel, tu boca llena de miel, tus besos. Te perdí, ya no estoy más junto a ti, ya no extraño en mi piel, tu boca llena de miel, tus besos. Quince, Disco Móvil, Jura Candá, y Buenso Mía. DJ Jefferson Gómez, el que porta el estilo. Amor a Dios, yo ya me voy, muy pronto me voy de aquí. Amor a Dios, yo ya me voy, muy pronto me voy de ti. Ahogado en mis penas me voy, no puedo con este dolor. Buscado en mi lecho lloré, no bien sabes cuánto te amé. Amor a Dios, yo ya me voy, muy pronto me voy de aquí. Amor a Dios, yo ya me voy, muy pronto me voy de ti. Ahogado en mis penas me voy, no puedo con este dolor. Buscado en mi lecho lloré, tú bien sabes cuánto te amé. No quiero que nuestros sueños se vean acabados por lo que ha pasado. Vamos juntos de la mano, a luchar y alcanzar lo apenas fijado. Sigamos siempre adelante y formar un hogar lo más anhelado. Es que no quiero pensar, en verdad vida mía no estar a tu lado. Yo quiero ser el que llene de amor, te alegro que sea tu sagrado corazón. Quererte con el alma, regresa que te necesito. En verdad que me hace falta amor, dame otra bella esperanza. Necesito tu calor, necesito tu amor. Necesito tu calor, necesito tu calor. Necesito tu calor, necesito tu amor. Chúbalo mi amor. Música para saborear, al estilo. Kip C, Disco Móvil. Cuando más tu voz me llamaba, cuando más mi amor te explicaba. En verdad, me llego diciéndome, no sé qué, no estoy bien ni amada. Capirón de mente en mi corazón, dejando mis alces y mi ilusión. Y logró que algo cambiara en mí, mi amor partí, mis sueños. En mi vida es un valor, es un amor más para ti. Y yo tonta, tonta fui, alejante sigue en mí Hoy me muero sin tu amor, ahora siento un grande amor Y he perdido la edición, campaña del corazón Y te vas, y te vas a coserir Y no sé, cómo puedo estar sin ti Y ese amor, que yo siempre te ofrecí Y algo más, morirá dentro de mí Y aquellas noches en mi lecho, pude morir Y mis caricios y los besos que te di Y aquellas lágrimas de amor que te ofrecí Y el recibirte entre mis brazos siempre a ti Y te vas, te vas a coserir Y te vas, y te vas Y te vas, y te vas, y te vas, y te vas a coserir Que era dulce y violento Y mi amor, se lo llevo el viento y no volvió Y te vas, 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 y te vas a coserir Siempre seré tu eterno amor Cuanto quisiera Que tú me dieras Que tú me dieras, aunque no más, una mirada Porque de ti Siempre estaré Enamorada Keep saying Disco móvil En tu corazón La capacidad profesional auditiva de Monagas Producciones Richard Coa DJ Jefferson Gómez Tenerte 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 entre mis brazos y besarte 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 con la fuerza del amor No pude Y aunque no quiera va a sufrir mi corazón Por eso yo Aún estoy Enamorada Siempre seré Tu eterno amor Cuanto quisiera Que tú me dieras Aunque no más Una mirada Porque de ti Siempre estaré Enamorada Amor Amor Así 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 En todas partes Suena G6 Disco móvil Sé que te han dicho lo que estoy sufriendo De mi vida ya no queda nada Que no sea la tristeza El dolor y el llanto Yo solo sé que si no estás conmigo Para mí la vida no es la misma Nada tiene importancia No es tan diferente No es tan diferente Si te llamo No respondes Ni te busco Ni te escondes Dame la paz que le robas De mi alma Ni te digas Pero lo présentas Pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe… De aquel que conociste, no queda ni la sombra. Yo solo sé que si no estás conmigo, para mí la vida no es la misma. Nada tiene importancia, todo es tan diferente. Si te llamo, no responde, ni te juzgo, ni te esconde. Dame la paz que le roba, que a mi alma da mi amor. Muero lentamente si no estás. Junto a tu corazón, yo conocí el amor. Sin pensar me enamoré de un corazón, que se burló de mí. Al final, junto a tu corazón, yo me atreví a soñar. Y a buscar entre tus besos la pasión, que siempre quise hallar. Que murió junto a tu corazón. Siempre junto a tu corazón, yo te entregué mi amor. Para que si lo mejor de mí te di, y la ilusión perdí. Junto a ti, junto a tu corazón. Sé ya está mi razón, de vivir y al recordarte. Cada noche, cada día, cada instante de mi vida. Sin tus besos, qué agonía, yo quiero morir. Con tu recuerdo, cada noche, cada día, cada instante de mi vida. Sin tus besos, qué agonía, yo quiero morir. Yo quiero estar cerca de ti en la vida. Y disfrutar de esos momentos bellos. Y disfrutar de esos momentos bellos. De esos momentos bellos. Desde los momentos bellos. Y disfrutar de esos momentos bellos. Y disfrutar de esos momentos bellos. Eres mi jardín, eres mi marco placer, para querernos. Memes Mix, tu página mi tequera. Producciones Melena, la supertienda musical. Producciones Richard Coa. KC, Disco Móvil. Disco Móvil. Eres mi gran pasión, querido. Eres lo más amado en mi vida. Yo nunca he pensado en dejarte. Eres lo más divino en mi vida. Si algún día me pasa y me da un dolor. Por mi parte te digo que nunca más volveré a tener un amor tan bonito como el que me das. Un amor que está haciendo y lleno de felicidad. Fue esa noche de amor cuando te conocí. Que noche tan feliz. Cuando tu amor me entregaste y tú me quedaste, que era para mí. Noche de amor y deseo eran las estrellas, todas para mí. Y tú, en mis brazos rendidas, los cuerpos de tu luz, haciendo el amor. Ese calor que de ti sufrió, yo no podré olvidar jamás. Eres los cuerpos de tu luz, tú, sepas, a la luz de las estrellas. Yo no te pido que por favor vuelvas a mí una noche más. Porque sin ti me siento, no te pido que por favor vuelvas a tener un amor tan bonito como el que me das. Ese día en que te conocí, te encontré llorando frente a mí. Y me decías lo solito que tú estabas, y me dolía tanto el de esas caras. Ay, con el tiempo yo me fui enamorando, y nunca pensé que tú fueses así. Porque tu amor cambia de color, es que tú eres como un caballón. Dime y me quieres la mañana, me vuelvo lote de esta situación. Ay, con el tiempo voy cambia de color, es que tú eres como un caballón. Y hoy te quieres ya bañando, porque tú eres como un caballón. Y aquella noche caminamos juntos sin importar la lluvia. 15, disco móvil. Y aquella prisa por saber quién eres, y por rozarte un poco. Donde estabas, había sido, antes por ese lugar. Creo que sí, te había visto, y no me atreviaba. Y como si eso fuera un sueño, te encuentro aquí conmigo. Y parecía que ya lo había vivido, aquellas frases que yo ya había oído. Aquellos malos que ya había recibido, y no, no. Juro que esto ya lo había vivido. En esas noches que soñé contigo, si tú sabés lo que había poseído, no, no. Juro que esto ya lo había vivido. ¿Por qué será que los amores prohibidos son más intensos que los permitidos? Y llenar tanto, aunque sea con un poquito, y no se conforma hasta con el toque de las manos. ¿Por qué será, por qué será, que los amores prohibidos no suenden locos más fácilmente? ¿Por qué será, por qué será, que el sabor de los besos tiene un gusto tan diferente? ¿Por qué será, por qué será, que cuando hacemos el amor nos comemos vivos? ¿Por qué será, y es la verdad, que uno toca el cielo mientras está pecando? ¿Por qué será, y es la verdad, que los amores prohibidos no suenden locos más fácilmente? ¿Por qué será, por qué será, que cuando hacemos el amor nos comemos vivos? ¿Por qué será, y es la verdad, que los amores prohibidos no suenden locos más fácilmente? ¿Por qué será, y es la verdad, que los amores prohibidos no suenden locos más fácilmente? Es el momento de irse por las calles, y caminando encontrarás detalles. Conozco un sitio con sabor y estilo, sensacional y tropical. Con un ambiente especial y divino, sígueme los pasos y gozarás. Con el ritmo de la noche reinarás, hasta que el sol vuelva a brillar. que la música no pare de sonar con el ritmo de la noche con el ritmo de la noche oh yeah 15 disco móvil DJ Jefferson Gómez mira la gente la fiesta está empezando y su energía empieza a contarte a nos hay gente alegre que vibra y se enloquece inhibiciones hoy se desaparecen ánimate, es hora de estar triste y el tiempo lo aprovechará será una noche tan inolvidable que cuando sueñes siempre recordarás con el ritmo de la noche reinarás hasta que el sol vuelva a brillar que la música no pare de sonar con el ritmo de la noche reinarás con el ritmo de la noche oh yeah que bello es contigo amanecer sentir que tú me quieres solo a mí al despertar nunca tanta emoción que lo que pienso el día anterior es en mañana al despertar siempre que estoy viniendo junto a ti tu cama es un precioso jardín lleno de luz cada amanecer por la sonrisa que me das cada mañana cada día que amaneces en mis brazos lo que siento es que somos la pareja más feliz la dulzura que se escapa de tu boca tan amante el que quieres más amor del que te doy vive todo lo que quieras menos que el amor se muera porque siempre yo estaré muy junto a ti pasarán más de mil años nuestras pastillas en baños y por siempre tendré un bello amanecer no es un palo de agua es un palo musical sí, con ti mi yo va DJ Jefferson Gome DJ Jefferson Gome Pregúntale a la noche si has visto alguna vez tus pieles arrasándose en una misma piel mi cuerpo es todo tu función tu cuerpo es casi yo dos islas que se buscan entre la niebla de las dos si tú eres mi hombre y yo tu mujer donde queda que estés amor conmigo estaré porque el sol puede mentir porque el mar puede engañar todo puede ser mentira pero nosotros somos verdad si tú eres mi hombre y yo tu mujer donde queda que estés amor conmigo estaré de mano cercana lo quieras con vos no hay muerte en el mundo que consiga mandar una historia de amor la vida nos lo pide nos lo pide el corazón mi estrella es toda duda tu estrella es toda yo si tú eres mi hombre y yo tu mujer donde queda que estés amor contigo estaré con mi hermano cercano que tú lo quieras con vos no hay muerte en el mundo que consiga mandar una historia de amor que se disco móvil la sensación de escuchar solo lo mejor dj jefferson come dj jefferson come Y yo que hasta ayer solo fui un holgastán Y hoy soy guardián de sus sueños de amor La quiero a morir Puede destrozar todo aquello que ve Porque ella de un soplo lo vuelve a crear Como si nada, como si nada La quiero a morir Ella para las horas de cada reloj Y me ayuda a pintar transparente el dolor Con su sonrisa Y levanta un gato desde el cielo hasta aquí Y me cose unas alas y me ayuda a subir A toda prisa, a toda prisa La quiero a morir Conocen bien cada letra Cada vida, cada ser Conocen bien cada letra Ver la vida y ver amor también Él, en el Me dibujo un paisaje y me lo hace vivir En un bosque de lápiz se apodera de mí La quiero a morir Y se atrapa en un lanzo que nos viena a amar Como un hilo de sedas que no puedo soltar Lo quiero soltar, lo quiero soltar La quiero a morir Cuando se con sus ojos y me enfrento al mar Los espejos de agua que se graban un cristal La quiero a morir Solo puedo sentarme, solo puedo ganar Solo puedo enredarme, solo puedo aceptarme Solo suyo, es solo suyo La quiero a morir Cuando se fiel Cada guerra Cada herida Cada ciervo Cuando se fiel Cada guerra De la vida Y se la aportan bien Y se, disco móvil No deja pa' nadie Se fue, me niego a creer que se fue Y tú que viaja si algún día la ves Cuéntamelo 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 Dime si lleva en su pelo el olor De lo que quise que fuera el amor Si aún, si aún soy el dueño De su gran estrello Prométeme 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 Que si la ves No pondrás en su piel Lo que puse yo Delirios Delirios Yo la abracé sin miedo y me abrazo Y aún me escuace el juego Que me quemó su brillo Ay, su brillo Viene la edad Viene la edad Del primer corazón Del rey de Arabia De las bodas de amor De una flor desnuda De una historia muda Yo que una noche la dejé escapar Y me reí sin saber llorar Y me reí sin saber llorar Si la ves perdida Dile que cambie de vida Prométeme Que si la ves No pondrás en su piel Lo que puse yo Delirios Delirios Yo la abracé sin miedo Me abrazo Y aún me escuace el juego Que me quemó su brillo Su brillo Se fue y me niego a creer que se fue Y tú que viajas y algún día la ves Cuéntamelo Sí, cuéntamelo Dime que estoy Dispuesto a dar Todo por ella Y mucho más Mira, mira Dime que si me va a dejar morir Oye Suscríbete al canal Dale like Comparte Activa la campanita Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!